Hoy en Valledupar se hizo el lanzamiento de Expo Festival, la feria comercial encabezada por la Cámara de Comercio de Valledupar en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Y como estamos en fiestas, le quiero recomendar Full Ready, un drenador hepático que protege tu hígado durante la ingesta de alcohol. Ojo, no es un energizante, es un drenador hepático. Y como estamos esparrando a Vallenata, se fue así. Hoy venimos en la versión número 18, dentro del marco del Festival Vallenato, Rey de Reyes, en homenaje a uno de los más grandes, Jorge Oñate, el Inmortal. Hoy tenemos 504 emprendimientos con muchas posibilidades de poder pasar a la orilla de la formalización para generar empleo, crecimiento económico. Ayudarnos a mejorar las cifras relacionadas con el desempleo y poder bajar la informalidad. Creo que esto no tiene precedentes. Tenemos dos concursos del Festival Vallenato, Piqueria Profesional y Piqueria Infantil. Aspiramos a la visita de más de 120.000 ciudadanos de todo el territorio nacional. Este es un festival donde vamos a tener una parrilla permanente todos los días, desde hoy, donde arrancamos hasta el final. Creo que los resultados ya se dan por positivos. Y aquí está la grandeza de nuestros microempresarios, de la economía naranja, con el acompañamiento de muchos empresarios que han creído en la Cámara de Comercio y han creído en la potencialidad que tenemos acá en este territorio. ¿Y se van a encontrar propios visitantes cuando se dirijan a Expo Festival? Pues hombre, aquí 504 emprendimientos. Y aquí no únicamente va a ser la visita de los turistas, sino la visita de quienes viven en Valledupar y disfrutan de por lo menos un evento. Y ese evento es Expo Festival que le va a ofrecer conjuntos vallenatos de primera categoría, con Rey de Reyes, con Hugo Carlos Granado, con Reyes Vallenatos, con folcloristas, con historiadores. Este es el escenario para la familia vallenata y caribeña. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.